El Parque de la Luces fue el punto de encuentro de decenas de personas que recorrieron el centro de la ciudad como muestra de apoyo a la fuerza pública, tras los hechos de vandalismo que han ocurrido en Colombia en los últimos días. Ondeando las banderas de Colombia, con arengas en señal de apoyo, y entonando el himno nacional, decenas de personas marcharon hasta la estación de la Policía Metropolitana en señal de apoyo a las instituciones encargadas del orden público. Nosotros en solidaridad con ellos hemos decidido venir esta tarde del Día del Amor y la Amistad a mostrar el apoyo y a darle un poco de cariño y a demostrarle nuestro respeto. En su andar entregaban un girasol a cada patrullero de la Comuna 10. Yo marcho, que es lo poquitico que puedo hacer, para decirles yo soy un ciudadano que sí respeto la ley y les doy mil gracias por cuidarme. Con girasoles y otras flores fue decorada la estación de policía como acto simbólico de apoyo y reconocimiento a su labor. ¡Gracias!